¡Esta es mi! ¡Esta es mi madre! ¡Vale! ¡Ah, siéntate ya! ¡Uy, qué mareíto más rico me he pillado! Bueno, 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 y aquí seguimos en Se lo que hicisteis con... ¿Qué tal, Vicky? Bonito. Bueno, estoy mejor que nunca, Patricia, porque por fin veo la luz al final del túnel. ¡Mañana termino mi dieta! Ya va. Tan pronto, Vicky. Pero, ¿tú cuándo has estado a dieta, Vicky? ¿Cinco minutos? ¿Qué? ¿Será? ¿Será posible cinco minutos? ¿Dices un mes, 21 días y 12 horas llevo ya a dieta, Patricia? Una condena. ¿Sí? Sí. ¡Uala! Pues se me ha pasado volando, Vicky. Pues a mí no, ¿eh? Que te has trabajado de día en el calendario con un ajo puerro. Mira, te lo enseñaría, pero es que me lo he comido. ¿Un ajo puerro? ¡No! El calendario me he comido, no el ajo puerro. Sabía cordero, muy rico. ¡Ay, pobrecito! ¡Qué mal lo has pasado, Vicky! No lo sabes tú bien. Venga, pero vamos a dejar ya las cenas, digo las penas. Y vamos a empezar con mi sección, que hoy tiene un protagonista... Bueno, tiene protagonistas. Es gente que está arrasando en la red, aunque yo creo que más que bien están arrasando en la red directamente. Digo, arrasando en la red. Como las chicas que vas a ver ahora, ¿tú te acuerdas de cómo era Sailor Moon? ¿Toma? Pues creo que ya no se acuerda. Mira. Por el corazón lunar. ¡Sé amor! ¡Sé transformación! ¡Sé amor! ¡Sé amor! ¿Se ha ido ya, Miki? Eh, sí. Se ha ido corriendo. Que le cerraban el puesto del rastro donde compra las pelucas. ¡Ay, qué horror, Miki! Ya ves. Mi Sailor Moon no se merece esto. Mira, no me digas que también te gusta Sailor Moon a ti. Pues claro. Si lo sé todo sobre ella. Su verdadero nombre es Serena Sukino. 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 Está en segundo de secundaria y su sueño es ser una hermosa novia y casarse. Vale, esto me queda claro, Patricia. Pero en fin, venga. Su mejor amiga se llama Molly y odia las mates y el inglés como yo. Y siempre se está transformando por el poder del prisma lunar, por el poder cósmico lunar... Vale, Patricia, muy bien. Venga, vamos a seguir con... El doble poder cósmico lunar... ¡Vale, ya! ¡Patricia, por favor! Mira, en general yo a ti, de verdad, te quiero mucho. Pero en concreto ahora mismo, pues no tanto, ¿sabes? Así que por favor, déjame seguir. Bueno, chico, cualquiera que te oiga pensará que no te dejo trabajar. Sigue, sigue, sigue. Gracias. Bueno, pues vamos ahora con otro descubrimiento que he hecho en Internet. Es un chico que puede reírse sin mover un músculo de la cara. Ni de otro sitio, claro. Mira cómo lo hace. Hey, Greg, I bet you can't laugh without smiling. Yeah, I'm sure no one's done that before. Oh, oh, just like that. Try it. This is stupid. Miki, a mí esto me sale muchísimo mejor sin mover la boca. Mira. A ver. A mí también, mira, mira, mira. Pareces Carmele. Sí. No, ya, para hablar sí que puedes moverla. Qué divertido. Sí. No, ahora, ¿sabes quién parecemos? Carmen Lomana y Pilar Eire. Hey, ya he oído Carmen Lomana. ¿Qué tal, Niki? ¿Nos cogemos el limusín y nos vamos a tomar unos chuguitos de Botox? Por favor, please. No puedo ahora, no puedo, que tengo nada que hacer. ¿Pero qué dices? Ay, ay, amor, o sea, haz clic y minimízate. Bueno, y tú, contrate una vida nueva y cárgalo en mi cuenta. Ya, bueno, Patricia, va, que me caso de hacer el gancho. Vamos a seguir. Ay, que cero, cero, cero. Que es que se me ha quedado como generalizado. ¿Cómo? Que sí, Niki, que no voy a mover los labios. Ah, sí, que yo te voy a ayudar a mover los labios. Ven aquí, ven aquí. Ahí va, te voy. ¡Niki, mira! Uy, ya está, ya está, mira, ya puedo moverlos. ¡Uh, milagro, gracias, señor! Mira qué bien, mira, A, E, I, U. ¿Cuál viene ahora? La J. Sí, por ahí va, la J. La J, la que te suena tiene la cabeza. Vamos a ver, venga, vamos a seguir con personajes que están arrasando en Internet y vamos ahora con la categoría de webcams, que son esas camaritas que están en los ordenadores y que tiene demasiada gente. Mira lo que hacen. ¡Vamos! Esas piernas largas, bonitas, míralas. Venga, vamos allá. Pues aquí seguimos. Eso es lo que hicisteis con Miki Nadal y los mejores vídeos de Internet de las últimas semanas. ¿Cuál viene ahora, Miki? Bueno, pues viene el del cocinero que está triunfando en Internet y que precisamente porque tenga buena mano en la cocina. De hecho, suerte que todavía conservan los dos. Mira qué desastre. Sí, mira, está listo. Pues hijo, yo no sé de qué te ríes. Da gracia la gran ñoqui lo que estabas riendo y no vagabantes, que si no te saltan un ojo. Ya te digo, Migi. Aunque la verdad es que en las cocinas pasan cosas muy raras. Yo te he contado una vez lo que me pasó a mí en la mía. ¿Eh? Sí, claro, claro. Me lo has contado ya mil veces, Patricia. Bueno, pues te lo contaré otra vez. Me da igual. Bueno, ya que me lo pides, claro. Yo estaba en mi cocina amasando harina para hacer unas rosquillas riquísimas que las hago. Cuando de repente entró él, se llama Frank y trabaja en el bar de carretera que regentábamos mi marido y yo. Que era griego. Y resulta que Frank y yo estábamos liados. Y entonces planeábamos cargarnos a mi marido, que era un viejo muy pesado, muy pesado. Y ese día Frank me pilló desprevenida en la mesa de la cocina y empezó a rebozarme la harina. Y la cosa acabó con muy poca ropa, Migi. Ya estamos, ya estamos otra vez, Patricia. Vamos a ver qué eso es. El cartero siempre llama dos veces. ¿Lo quién? El cartero siempre llama dos veces. Pues era el tuyo porque mi cartero entra sin avisar. Pero sin llamar ni nada, ¿eh? Como Pedro por su casa. Yo no sé quién le ha dado las llaves, Migi. Basta ya, por favor. No puedo más, Pachi. Pero en qué mala hora te regalé ya los DVDs de Clásicos de Hollywood, por favor. ¡Ay! Ponedme el vídeo de la tía que se peina con un refresco de cola, que es muy gracioso. Tómate ya. ¡Suscríbete! 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 Voy a repasar la actualidad con los únicos periodistas de España que piensan que estar fuera de juego es no participar en un campeonato de parchís. Conectamos con... ¿Qué está pasando? ¡Miki!